bienvenido a la universidad continental y en la asignatura de introducción a la ingeniería ambiental en este pequeño vídeo hablaremos sobre el cambio climático y sobre los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos este año en muchos lugares del planeta han habido manifestaciones y protestas sobre el clima estas manifestaciones buscan hacernos reflexionar acerca del cuidado por el planeta en el que vivimos con el cual debemos preocuparnos como decía el anterior secretario general de la onu no tenemos un plan b porque no existe un planeta b en esta imagen podemos observar los impactos globales del cambio climático estos impactos han sido identificados por el grupo intergubernamental de expertos en el cambio climático en los rectángulos que vemos en la figura donde encontramos los nombres de los continentes vemos los impactos relacionados a una escala regional por ejemplo para américa central y américa del sur tenemos el impacto relacionado con los glaciares específicamente para américa del sur tenemos el impacto relacionado al recurso hídrico y a los mecanismos alimentarios en nuestro país el ministerio del ambiente busca implementar instrumentos de gestión para poder promover el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas el fin de estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos es financiar actividades de conservación recuperación y uso sostenible de los ecosistemas para lograr que el mecanismo sea sostenible es necesario que los beneficios estas actividades se materializan en mayor bienestar para los actores involucrados en este mi nombre es marlene nora chukiyanquisoto soy titulada en ingeniería ambiental en la universidad nacional la vera la molina desarrollé una maestría en gestión ambiental en la uni y me ha desempañado en proyectos de gestión de residuos sólidos y sistemas de gestión ambiental espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura con la que das inicio tu formación como ingeniero ambiental bienvenido